Saturno sigue retrógrado en Acuario porque se va a quedar ahí unos meses más pero Aries sí favorece Acuario porque como Aries es un signo de fuego y Acuario es un signo de aire entonces las estructuras, todo lo legal que tengan por solucionar como veremos ahora más adelante con Piqué y Shakira que los dos son Acuario todo aquello que requiera de ustedes ya la decisión legal o económica es muy buen momento para coger las riendas de su destino que lo rige Saturno en la mano y salir de todos los problemas que tengan que no han podido resolver del pasado ese Saturno retrógrado lo que les está diciendo es hacer una reubicación especialmente legal en su propia vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!